¿Podrían decirme quién está ahí? Realmente es bastante entrañable esa pequeña caricatura. Pequeña porque fueron pocos los capítulos. Pero es una figura bastante agradable y bastante detallada. Es un retrato fiel de lo que es esa gran serie para aquellos que crecieron en la década de los noventas. Y si no lo conocen, para eso está YouTube. Y sepan quiénes son los gatos samurái. Bueno, esta es una figura de la marca Weibo. Cuenta con 26 puntos de articulación. Aparte de esos 26 puntos de articulación, cuenta con un gran número de accesorios. Que entre esos accesorios viene con este pequeño diorama de una pintura japonesa. Otro de esos accesorios son sus rostros intercambiables. Que son tres rostros intercambiables. Aquí se los muestro. Este es un rostro bastante enojado. Acá hay otro rostro que es un rostro bastante serio. Que es un retrato fiel a lo que es esa gran gran serie. Les digo gran gran serie porque yo soy un fan de esa serie. Por eso tengo esta figura. Aparte cuenta con su mítica espada Jinsu. Que trae un detalle. Que se los voy a mostrar de una vez. Trae un pequeño imán. Y que si nosotros la colocamos en la parte del cinturón. Es su imán. No tira lo que es la espada. Como les comentaba. Aparte cuenta con tres pares de puños intercambiables. Viene con dos puños cerrados. Viene con un pequeño orificio. Que es con el que va a sostener a la espada. Que siempre carga. Y viene con otro par de puños cerrados. Aparte viene con tres estrellas. Tres pequeñas estrellas. Que en este caso les muestro una. Porque no quiero que se lo pierdan. ¡Miau! 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 Bueno, como conocerán. Este es el defensor del pequeño Tokio. Siempre defendiendo a pequeño Tokio del malvado quesote. Vamos a checar lo que son los 26 puntos de articulación. Bueno, en este caso la articulación en lo que es el hombro. Antebrazo. Codo. Puños. Inglés. Piernas. Rodillas. Pies. Y punta de los pies. ¡Son los gatos samuráis! ¡Son los gatos samuráis! ¡Yiii! Bueno, trae articulación en lo que es la cintura. Y la cabeza. Una articulación que viene en la cola. Pero es parte del ensamblaje que trae. Trae parte trasera que es idéntica a lo que es la serie. Es bastante, bastante bonito. Como podrán saber, bueno, vamos a hacerle un cambio de puños para que sostenga lo que es su mítica espada Jinsu. Que es realmente muy, muy bonita y bastante fiel a lo que es la serie. Para aquellos que crecimos en esa década. Es un delirio haber tenido una figura de esta índole. Vamos a colocarle su espada. Bueno, su funda de su espada. Y amor y paz. Podrán ver, es bastante, bastante estable. Muy, muy bonita. Muy agradable. Podemos tener bastantes poses bastante dinámicas. En este caso, vamos a retirarle el puño. Y vamos a ponerle en una fase bastante más relajada. Disculpen que saque la figura, pero es un poco difícil colocarle los puños, dado que vienen unos ball joints bastante, bastante apretados. Bueno, esta es una pequeña revisión de esta gran, gran figura. Como escuchan, si saben quiénes son, son los gatos samuráis. Si no saben, búsquenlos en YouTube. Y no van a salir defraudados de esa gran serie. Bueno, por mi parte es todo. Si les gustó el video, comenten, suscríbanse, compartan. Si no, comenten en qué podemos mejorar. Este es su canal. Estamos para escucharlos. Y por mi parte es todo. De salvado se despide de esta pequeña revisión. Y despide esa biche. También. ¡Miau!